Madre, cuánto la he echado de menos, tengo tanto que contarle. Estuve en Madrid, de compras, y le he traído un collar Shen fabuloso. Elena, cariño, este es Javier, el hombre del que te he hablado. Elena, puede que te parezca extraño, pero quiero a tu madre. Gracias. Gracias por hacer a mi madre tan feliz. Ya verás cómo os lleváis muy bien. Estoy segura. ¿No es un ángel? Solo le faltan las alas. Subo a cambiarme y a organizar tus maletas. ¿No te importaría enseñarle el hotel a la niña? No, 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 por supuesto que no, querida. Entonces vamos, quiero conocer todos los rincones de este hotel. ¡Gracias! 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 Gracias.